Saludos, oyentes de radio. Gracias por escucharnos este lunes 28 de octubre del año 2024, por si no lo saben, festividad de San Judas Tadeo, patrón de las causas imposibles. Si no fuera porque Pedro Sánchez está en la, ahora mismo, jurisdicción de Vishnu, Brahma y Shiva, le aconsejaríamos a nuestro presidente que se encomendara al santo a ver si él se apiada y le arregla el berenjenal en el que está metido su partido, su gobierno, su familia, él mismo y hasta su espectro ideológico. Pero hoy nuestro presidente, ¿dónde está? Está en la India. Está en la India con su mujer, Begoña Gómez, en el primer viaje de una serie de cinco que va a ir encadenando Sánchez en las próximas semanas, porque después de la India vendrá Hungría, después de Hungría vendrá Azerbaiyán, después de Azerbaiyán vendrá Ecuador y después de Ecuador vendrá Brasil. Esto significa que el presidente del gobierno de España se va a quitar de en medio prácticamente todo el mes de noviembre. Supongo que pensando que con un poco de suerte se libra de tener que dar explicaciones públicas sobre los escándalos que ya han salido y sobre los que van a salir. Escándalos como el que afecta a su socio de gobierno y del que acaba de hablar por primera vez Yolanda Díaz, ahora van a escucharla. Y escándalos como el que tiene que ver con el mismo Pedro Sánchez y el preso Víctor de Aldama. Porque ya sabemos que Aldama estuvo en la zona reservada a los VIP socialistas durante la presentación de la candidatura de Pepu Hernández al Ayuntamiento de Madrid, que luego Coldo García le hizo en el backstage una fotografía a Víctor de Aldama con un sonriente Pedro Sánchez. Sabemos por el español que Aldama estuvo también en Ferraz en la noche electoral de las elecciones de noviembre del 19 o que exigía supuestamente comisiones a los empresarios para que él les diera acceso ya a los que mandaban en el PSOE. Y cuando tenía que demostrar que él tenía acceso a esa gente, que enseñaba el book de fotos con Pedro Sánchez. Viendo la agenda oficial de Sánchez en la India, el presidente no tiene previsto hablar hasta mañana martes a eso de las 4 menos cuarto de la tarde hora española. Va a hablar públicamente con los periodistas después de visitar uno de los estudios de cine más grandes de la India, el que se dedica a la producción y distribución de las películas de Bollywood. Dice el gobierno que uno de los objetivos de este viaje precisamente es que Bollywood grabe en España parte de sus producciones. Hasta que se tenga que ver en público las caras con los periodistas, Sánchez seguirá disfrutando del viaje en la India con su mujer. Hoy lo ha hecho y hemos visto imágenes de Sánchez con el primer ministro indio saludando a la gente por la calle que les estaba esperando mientras ellos iban en un coche descapotable adornado con flores y guirnaldas y la gente bailaba, había coreografías, muy Bollywood. De hecho, hablando de fotografías, había fotografías del primer ministro indio y de Pedro Sánchez que las tenían como en retratos que le iban dando a Sánchez. Desmentimos que en esas fotografías que le han dado apareciera Sánchez con Aldama porque eso habría sido de muy mal gusto. Y mientras Sánchez estaba de guirnaldas y paseo por la India, otra vez más eran sus compañeros de partido los que, en un ataque de nervios ya que no pueden disimular, tenían que salir a partirse la cara por el jefe. A esta hora Sánchez no se ha atrevido a decir nada de Aldama en público, nada. Solo en esa charla informal con el séquito de periodistas que ha bajado con él ha dicho eso de yo no hablé nunca con este señor. Así que le ha tocado otra vez el pato a la portavoz socialista Esther Peña. Si la mejor defensa que tiene Pedro Sánchez es la que ha escenificado hoy su portavoz Esther Peña, esto ya no lo arregla ni San Judas Tadeo. Escuchen. Este fin de semana los compañeros del español publicaban que Víctor de Aldama estuvo en la noche electoral de noviembre de 2019 en la planta noble de Ferraz. Le quería preguntar si esto es así, si nos lo confirma o si puede desmentir que Víctor de Aldama no haya entrado nunca en esta sede de Ferraz, porque efectivamente uno no elige con quién se hace una foto, pero entiendo que sí elige quién entra en una zona reservada como puede ser la planta noble de Ferraz o en una fila de un acto que es una fila principal como puede ser una tercera fila. ¿Qué nivel de acceso tenía Víctor de Aldama al partido en esa época? Y no sé si ustedes se plantean hacer algún tipo de investigación interna para ver hasta dónde ha podido llegar. Bueno, yo voy a hacer mías las palabras que el propio presidente del gobierno manifestó ayer a sus compañeros y compañeras periodistas en el viaje que está realizando internacional a la India. Confirmó con toda rotundidad que el señor Pedro Sánchez no ha cruzado jamás una palabra con el señor Aldama. Nunca. Fin de la historia. Todo lo demás lo que veo es cierta altanería de alguna persona a la que en mi tierra denominamos fantasmas, cuando algunos tienen demasiado interés y nada que demostrar. Por tanto, en cualquier caso, esas declaraciones o esas informaciones serán otros los que tendrán que comprobar y atestiguar y demostrar que estuvieron aquí. Me cuesta creerlo y además, como le digo, creo que las palabras del presidente del gobierno son nítidas, claras y contundentes. No hay mucho más que rascar. Ya, con lo fácil que es decir, ¿verdad?, que el preso Aldama no estuvo en la planta noble de la sede nacional del PSOE en las elecciones generales. Con lo fácil que es decir, ¿es mentira? No, son otros los que tienen que demostrar, ya, pero desmentirle. No decís que son fantasmas. Cuenta The Objective que el ex socio de Aldama, el de las bolsas de 90.000 euros que llegaban a la sede del PSOE, que ya se ha ido al notario para ratificar que efectivamente hizo esa entrega. Esto es un paso más. Lo siguiente es que a lo mejor algún juez tenga interés en llamarle. Y el mismo medio en forma de una trama milmillonaria que importaba petróleo desde Venezuela, que habría permitido a la trama corrupta que se está investigando, mover cantidades de dinero nunca antes vistas en España, porque se traían el petróleo de Venezuela, pero a través de República Dominicana, supuestamente. Otra vez, República Dominicana. Y Aldama, mientras tanto, consiguiendo cosas, enseñando su book de fotos con los dirigentes socialistas. Ahí va la segunda pregunta sobre Aldama, el PSOE. Quería saber si en el partido hay algún temor de que a lo largo de esa investigación del caso Coldo pueda salir algo que vincule al presidente del gobierno con la trama. La segunda pregunta que quería hacerle parece que esa foto que se publicó en el mundo, la autoría de esa foto es de Coldo. El Partido Socialista entiende que el antiguo asesor del exministro Ábalos les está mandando algún mensaje en concreto, les está presionando, dando a entender que tiene mucha información que les puede hacer daño. Y ya la última pregunta, portavoz, en los últimos días hemos visto voces anónimas en medios de comunicación que han aparecido, que apuntan a financiación ilegal del partido, que dicen que Víctor de Aldama iba por ahí pidiendo dinero para el PSOE. ¿Ha habido financiación ilegal en el Partido Socialista? No nos preocupa en absoluto, nada de lo que está saliendo, no nos preocupa. En segundo lugar, respecto a ese posible mensaje del señor García, no sabemos si es un mensaje, pero es que no lo sabemos ni nos importa. Y en tercer lugar, este partido se financia de manera transparente, aquí no hay nada que ocultar. Pues para no estar preocupados con la foto de Sánchez con Aldama, vean ustedes cómo han tenido que forzar el argumentario y los epítetos que le han tenido que poner a la foto del Itumás. Es curioso que se le intente dar tantas vueltas a una cuestión tan inocua y se nos dé tan poca información sobre esa foto asquerosa del señor Feijó con Marcial Dorado. Pero ¿cómo que se da poca información si se lleva hablando de esa foto 25 años? Y hay que decir una cosa, lo de la foto asquerosa de Feijó con Marcial Dorado no es una cosa que le haya salido espontánea a Esther Peña. La culpa no es suya. Es el argumentario que los nada nerviosos socialistas le han escrito hoy a la ministra Alegría, al ministro Marlaska, al ministro Álvarez, al ministro Ángel Víctor Torres. Uno desde luego no elige con quién se hacen las fotos en un mitin, en un acto político. Sin embargo, sí que está clara esa fotografía que responde a una amistad que existía, como digo, en este caso del señor Feijó con un amigo que era narcotraficante. El presidente del gobierno se saca cientos de fotos en cada mitin. El señor Feijó tiene una foto que no es de un simpatizante, alguien que se la pide en la calle, sino de alguien con el que comparte vacaciones, que comparte intimidad y se trata de un narcotraficante. Uno se hace literalmente decenas y decenas de fotos, muy distinto es de otras fotos que tienen otros líderes políticos, en contextos, eso sí, de gran intimidad, en bañador, en un barco, eso sí denota una relación muy estrecha. Pedir la dimisión por una foto a Pedro Sánchez que se hace en un acto público y de partido cuando el señor Feijó tiene una foto en un lugar privado con un narcotraficante y un contrabandista es que está muy desesperado. Como les he dicho, Sánchez se ha ido a 7.527 kilómetros de Madrid y no está previsto que hable con los periodistas hoy. A ver si hay suerte y escampa y sale otra noticia que sirva para distraer la atención del público mañana y dirá, Sánchez, oye, ¿y no me estropean la gira por la India? Ya me la estropearon en Portugal. Su vicepresidenta segunda, porque recordemos, Yolanda Díaz se supone que ya no es líder de sumar. Después del talegazo que se metió en las elecciones europeas, dimitió. Así que el cargo de Yolanda Díaz es el de vicepresidenta de Pedro Sánchez. Bueno, pues la vicepresidenta de Pedro Sánchez hizo lo mismo la semana pasada que el jefe. Se fue lejos, más lejos todavía que Sánchez, a 8.000 kilómetros, que son los que separan Madrid de Bogotá. Pero para desgracia, Yolanda Díaz ha tenido que volver a España y se ha quedado sin excusas para no tener que hablar del escándalo de Íñigo Errejón y contarnos a todos los españoles si ella sabía o no sabía y desde cuándo sabía lo que hacía su, hasta hace poco, portavoz. Esta tarde, Yolanda Díaz ha presidido su grupo parlamentario. En el Congreso de los Diputados. Y después estaba obligada a hablar. Horas antes de la comparecencia de Yolanda Díaz, el portavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández, decía esto en rueda de prensa. Nosotros tuvimos conocimiento de ese hilo de Twitter, como creo que tuvieron conocimiento todos los partidos políticos y todos los periodistas, porque fue un hilo que tuvo creo que más de tres millones de visualizaciones. Y lo que hicimos fue poner en conocimiento de la persona a la que creíamos que tenía que conocer ese hilo de Twitter, esa información. Nosotros lo único que hicimos fue comunicárselo a la persona que entendíamos que podía hacer algo al respecto, que era Yolanda Díaz. Fue la persona que lideraba Sumar, que estaba en la confección de las listas electorales de Sumar. Por hilo de Twitter, se refiere el portavoz de Podemos a una denuncia en Twitter que una chica hace contra Ño Guerrejón por el supuesto acoso sexual. Bien. Podemos, y es importante, Podemos dice que ellos avisan a Yolanda Díaz. Las siguientes preguntas que le hacen al portavoz de Podemos eran lógicas. Quería saber qué le respondió entonces Yolanda Díaz cuando le puso en conocimiento. No voy a abundar. Insisto, nosotros hicimos lo que considerábamos que era oportuno porque ese hilo de Twitter, insisto, era algo público y era algo que había llegado yo creo que a todo el mundo. Creo, insisto, que eran más de tres millones de visualizaciones las que tenía el tuit y no vamos a abundar porque creo que lo más importante a día de hoy es poner el foco en las víctimas. Yo quería insistir un poco en la cuestión de que ustedes trasladaron esta a Yolanda Díaz en el sentido de que no sé si podrían apuntar cuál fue la respuesta porque es algo nuclear de este caso. No sé si nos podrían comentar o qué actitud tuvo Yolanda Díaz. Sinceramente yo creo que también entenderán que no voy a entrar ahí. Podemos quiere que se cocine a fuego lento Yolanda Díaz. Ellos lanzan la piedra. Y dicen que sea Yolanda Díaz la que dé explicaciones. Y no solo Podemos, señalaba Yolanda Díaz. El diario Punto Es publicaba hoy que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, llamó a Yolanda Díaz en los días previos a la elaboración de las listas electorales para las elecciones de julio de 2023 para contarle lo que se había denunciado. Por eso era muy importante saber qué tenía que decir Yolanda Díaz de todo esto. Más que nada porque en el sanchismo este asunto es lo que les faltaba ya para perder el Oremus. Si estaban nerviosos con lo de la foto y estaban nerviosos con lo de Aldama en la sede nacional del PSOE el día de las elecciones en la Panta Noble, escuchen a la portavoz del PSOE, Ester Peña, cuando le han preguntado por lo que está afectando a sus socios de coalición de gobierno. Si se confirma que es así, si Yolanda lo sabía, siguen respaldando esa actuación de Sumar. Entendemos, y lo decía ayer la propia ministra de Igualdad, que Sumar está haciendo lo que tiene que hacer, está haciendo bien sus deberes de respuesta y si hay más víctimas lo que nosotros entendemos es que deben sentirse seguras para denunciar. Búscame, Isaac, otro corte de Ester Peña, no es el de apoyo Yolanda Prej, es el que le preguntan sobre la situación de Rejón, sobre... ¿Lo podemos encontrar o lo ponemos luego? Dale, dale. Si ustedes van a mantener sí o sí la confianza de la vicepresidenta segunda del gobierno, pese a que hoy mismo Podemos, como indicaba el compañero, le acusó de saber, de tener conocimiento de la denuncia por tocamiento que se produjo el año pasado y pese a ello no se hizo nada. Es verdad que Sumar, el que tiene que abrir un periodo de reflexión interna y en el que entiendo que asumirán las responsabilidades que tengan que hacerlo, no seré yo la que me ponga en el lugar de la señora Díaz, porque creo que es ella misma la que esta tarde tiene que hacer las declaraciones pertinentes. Nosotros siempre, al lado de las víctimas, nosotros siempre trabajando por crear una legislación y herramientas útiles para que el silencio se acabe, para que la violencia de género afluya, aflore, perdón dicho, perdón, perdónenme, y así será, ¿no? Perdónenme a Esther Peña, yo la perdono, porque es que las ruedas de prensa para los socialistas ahora mismo están siendo criminales. Que es que dicen los de Podemos, que hoy les han dicho que para apoyar sus presupuestos generales del Estado tienen que romper con Israel y rebajar así, por arte de magia, el precio de los alquileres son 40%, que es que se lo contaron a Yolanda Díaz. Y ustedes siguen resplandando a la vicepresidenta del gobierno, a la vicepresidenta de Sánchez, nosotros siempre trabajando para que la violencia de género fluya. Pues como confesión, el lapsus no está mal. Pero es que casi al mismo tiempo, el tercer partido de la coalición de Sumar, es decir, Más Madrid, daba una rueda de prensa, donde la que estaba era la ministra de Sanidad de Pedro Sánchez, Mónica García, con Rita Maestre, portavoz, y Manuela Bergerot, secretaria de organización de Más Madrid. O sea que estamos de la vicepresidenta a la ministra. Ahora vamos con la vicepresidenta, pero creo que merece la pena escuchar a la ministra de Sanidad de Pedro Sánchez, porque ha reconocido que eran conscientes de que Errejón tenía problemas personales que no han querido aclarar, pero que ellos no sabían nada de lo de los abusos. No nos corresponde a nosotros entrar en los detalles personales de la vida de Errejón. Es verdad que sí que pensábamos que tenía problemas personales que eran de otra índole. Intentamos ayudarle varias personas en varias ocasiones y siempre creímos que su situación personal podía mejorar. Pero ahora bien, y lo digo nuevamente, clara y rotundamente, nadie, repito, nadie, ningún militante, ningún cargo, ningún trabajador o trabajadora de Más Madrid, conocía las terribles acusaciones, denuncias de agresión, de maltrato y de violencia sexual que estamos conociendo ahora en los últimos días. Las tres dirigentes de Más Madrid, incluida la ministra del Gobierno de Sánchez, ha dicho que en el partido no conocían nada sobre los presuntos abusos sexuales cometidos por su compañero Irínico Errejón. Eso sí, han tenido que reconocer que en junio del año pasado les llegó esa denuncia de esa mujer de Castellón, pero que tanto él como la diputada Loreto Arenillas minimizaron la agresión y en el partido dieron por buena su versión. ¿Que dieron por buena la versión de Errejón? ¿Que creyeron al supuesto acosador y no a la acosada? Bueno, pues Rita Maestre ha reconocido que el partido efectivamente creyó a Errejón y no a la víctima. Y asumimos el error, lo ha dicho Mónica, lo hemos dicho también a lo largo de este fin de semana, de no haber ido más allá en nuestras averiguaciones, en haber dado por buena su versión. Dieron por buena la versión de Errejón, porque si el hermana, yo sí te creo, implica a alguien de los suyos, entonces dan por buena la versión del hombre. En Más Madrid han dicho que nadie va a dimitir, que el capítulo de destituciones está cerrado con el de Loreto Arenillas, la que supuestamente encubrió ella sola a Errejón. Arenillas, que por cierto, todavía no ha entregado su acta de diputada y que ella dice que no encubrió nada. Que ella puso en conocimiento de la entonces secretaria de Organización de Más Madrid, Manuela Bergerot, otra de las que estaba en la rueda de prensa, y que Bergerot fue la que decidió chapar el tema. Da la casualidad de que Bergerot estaba en esa rueda de prensa y le han preguntado. La señora Loreto Arenillas apuntara directamente a la entonces secretaria de Organización, a Manuela Bergerot, de conocer esto y no trasladarlo a los órganos del partido. Hemos sido y vamos a ser implacables siempre con las agresiones sexuales, vengan de donde vengan y sea quien sea el agresor. Pero efectivamente, cuando te enteras que una persona cercana comete actos como los que estamos descubriendo, es imposible no mirar atrás y pensar que en algo hemos fallado, y a la vista está que todos hemos fallado como partido y como sociedad. Reiteramos nuestra colaboración absoluta con la justicia ante cualquier posible delito. Ya, ya, si está muy bien la colaboración y que todo, pero que no ha respondido a que Arenillas dice que se lo dijo. Bueno, después de escuchar la rueda de prensa, la señora Arenillas ha vuelto a emitir otro comunicado en el que acusa a la dirección de Más Madrid de estar directamente mintiendo. Reitera que ella informó la cúpula del partido, que ellos decidieron no hacer públicos los hechos ni elevarlo a órganos superiores, y ha anunciado que va a presentar una denuncia contra el partido Más Madrid por vulnerar de manera grave los estatutos al expulsarla y suspenderla sin pasar por el Comité de Garantías. Como la tal Loreto Arenillas tenga algún WhatsApp, algún correo electrónico que implique a sus jefas estas bandadas. Bueno, Rita Maestre estaba también en la rueda de prensa y se da la casualidad de que es, o era, perdón, la pareja sentimental de Íñeo Berrejón mientras se producían los escándalos. Maestre ha dicho que ella está muy dolida, que está en shock y que no sabía nada. Se ha mostrado sorprendida de todo esto. Fui pareja de Íñeo Berrejón durante varios años, hace muchos años ya, pero fueron unos cuartos y fue una pareja normal, que comparte una vida normal, que se separa con normalidad, incluso con cariño. Y eso es lo que yo pensaba que fue una parte de mi vida hasta hace unos días. Esas situaciones se produjeron cuando Íñeo Berrejón era aún mi pareja. Yo no pensé que tuviera que aclararlo, pero oigo con preocupación como en estos días en las redes sociales y aparte de la reunión pública se extiende con frivolidad la expresión todos lo sabían y todos lo encubrieron. Yo no sé de qué todos hablan, no hablan de mí, no hablan de nosotras, no hablan de ninguna persona de Más Madrid, de ningún cargo político, de ningún militante, de ninguna persona, me atrevería a decir, de nuestro espacio político. No, si las que dicen que se sabía y lo dicen de primera mano porque ellas lo sabían, son periodistas de izquierdas. Luego les hemos hecho un montaje para la tertulia, por si es necesario. Que se protegían entre ellas porque conocían como era Íñeo Berrejón. Oye, ¿y por qué no se lo dijisteis al resto de mujeres para que se pudieran proteger de Berrejón? Con esta frase acababa su intervención Rita Maestre. Salimos, gracias al feminismo, más fuertes de esto. No, si van a salir más fuertes. Sumar, Más Madrid, van a salir más fuertes del escándalo de Berrejón, como salió España de la pandemia. Como eslogan, bueno, como realidad, ni de broma. Porque ahora vamos con la comparecencia de la jefa, Yolanda Díaz. A la entrada de la reunión del grupo parlamentario, Yolanda Díaz le ha dicho a los periodistas que no iba a atenderles, que luego iba a dar explicaciones. Y luego es verdad que ha atendido a la prensa. Explicaciones las que llevaba escrita en un papel. Lo malo es cuando han llegado las preguntas. Porque después de justificarse de este escándalo y de decir que ella ha actuado con contundencia y prontitud. Primera pregunta. A mí me gustaría preguntarle por la primera acusación que hubo en redes sociales contra Íñigo Berrejón en el año 2023, que se publicó en Twitter. En fin, simplemente quería preguntarle, como en ese momento se estaban negociando las listas y demás de Sumar y del resto de los partidos políticos, no sé si ustedes en ese momento preguntaron a Íñigo Berrejón, intentaron averiguar qué es lo que había de cierto o de no cierto en esas acusaciones, y si hicieron, digamos, alguna averiguación o alguna investigación y a qué conclusión llegaron. Yo tuve conocimiento de la denuncia que formuló esta mujer por mi equipo. Recuerden ustedes que estábamos ya en precampaña electoral y fue mi equipo el que me comunicó esa denuncia vía tuit. Hablé con Podemos, con la secretaria general de Podemos, con la señora Ione Belarra, y hablamos también con Más Madrid. Es verdad que nos han dicho que habían abierto una investigación y después a mi equipo le comunicaron que esta investigación se había cerrado. Me informó después mi equipo que esta mujer había retirado ese tuit. Y le digo algo más. Si yo hubiera tenido conocimiento de lo que tuve conocimiento el martes por la noche, hubiera actuado con la idéntica contundencia que lo he hecho. Es decir, que su equipo le informa, ella dice, hablé con Ione Belarra. ¿Saben por qué dice hablé? Porque no puede decir llamé, porque la que llamó fue Ione Belarra. Y le dijo, oye, que esto de Íñigo, que aquí ya lo saben todos, que esto es un... Y dice que su equipo le dijo que ya estaba. Segunda pregunta. Hay gente que lo que está preguntando es si debería haber alguna dimisión o asumir alguna responsabilidad también orgánica dentro del partido. No sé si alguien va a asumir este fallo. Y por otra parte, confirmar lo que acaba de decir, que Podemos hoy ha informado que se lo expresaron, que se lo contaron. ¿Nunca hablaron con esa denunciante, pese a que borró ese tuit, por ejemplo? Les insisto. Yo estaba en campaña electoral. Tengo conocimiento de esa denuncia, de esa mujer, vía tuit, por mi equipo. Hablo con la señora Ione Belarra y hablo con Más Madrid. Es verdad que Más Madrid nos comunica que va a abrir una investigación. Y es verdad que comunican que se cierra el expediente. Y es verdad que después me comunican que esta mujer acaba, pues en cuestión de horas o de días, retirando ese tuit. Esto es lo que yo sé y no le puedo decir nada más. Claro, porque es lo que llevabas escrito. Que tú estabas en campaña electoral, como si eso inhabilitaran las neuronas. Que hablaste, porque no puedes decir que llamaste con Ione Belarra. y que dejaste todo en manos de Más Madrid y que Más Madrid te dijo ya estás solucionado, Yolanda, y ya no preguntaste más. Pero, ¿no te surgió alguna duda? Quería preguntarle, sí, con los conocimientos que tenían entonces en enero de este año, relativos a sus problemas personales, que estaba yendo a terapia, después de ese incidente que tuvo lugar hace un año y medio, que, como nos ha relatado, se investigó por parte de Más Madrid y luego se cerró. Sí, teniendo todo esto en cuenta, sí, en su momento tuvieron dudas a la hora de nombrarle portavoz y ahora también quería preguntarle si cree que fue un error en ese momento nombrarle portavoz. Yo lo único que sé de Íñigo Errejón, no sé ustedes, es que asistía a terapia y lo que sé por él mismo es que estaba mucho mejor. Yo no tengo conocimiento de nada más. Ustedes creo que me conocen bastante. A veces me critican porque soy una mujer dura y lo que he hecho hoy de saberlo lo haría con idéntica contundencia. Digo porque a veces ustedes me critican porque soy una mujer dura. Yo no he escuchado ninguna crítica a Yolanda Díaz por ser dura, a no ser que se esté hablando de la cara. Ah, que sabía que Errejón iba a terapia. Escuchen solo la pregunta porque no la ha respondido Yolanda Díaz. Nos dice que solo sabía de Íñigo Errejón que estaba en terapia, nada más no sabía en qué consistía esa terapia. A esto no ha respondido Yolanda Díaz. Pero aquí viene la pregunta clave. Así que, en campaña electoral, cuando tenía que hacer las listas, se entera de que hay denuncia contra Errejón. John E. Belarra de Podemos debía ser el tema grave para que la llamara directamente. Sabía que Íñigo Errejón estaba en terapia. No dice si sabía qué tipo de terapia. Pero cuando llegó la denuncia, no se planteó hablar con alguien más que no fuera John E. Belarra, Mónica García. Buenas. Yo quería volver a junio de 2023 y quería saber si se le preguntó el miércoles a Íñigo Errejón si las denuncias eran ciertas. ¿Por qué no se le preguntó en junio de 2023 si la denuncia del Festival de Castellón era cierta? Además, teniendo un contacto cercano a él. Gracias. Créame, yo le digo lo que he vivido y lo que he vivido es ni me entero de la publicación de ese tuit, mi equipo me comunica el tuit con la denuncia de esta mujer, hablo, lo vuelvo a decir con la señora Belarra y hablo con Más Madrid. Mi equipo gestiona con Más Madrid y nos dicen que se va a abrir una investigación y nos comunican no a mí, me comunican que ese expediente se ha cerrado y a posteriori me hacen llegar no sé cuántas horas después, un día, dos días, no lo sé porque no he llegado a ver la publicación del tuit, pero me comunica mi equipo que esta mujer retira el tuit. Nunca más volví a saber nada de este hecho. Y habló con Yone Belarra, la enemiga de Errejón y habló con Mónica García, la jefa de Errejón y nos quiere hacer creer que no habló con Íñigo Errejón, el número cuatro de su lista, no habló con Errejón de Oye, madre mía, qué denuncia falsa te habían puesto, oye, de la que te has librado, oye, ¿hay algo de verdad en esto? Oye, que entre lo de la terapia y lo de la denuncia, a ver si, ¿en serio crees que? Oye, no miras a fallar tú también, ¿no, Íñigo? ¿No habló con Errejón? ¿No le preguntó? Es difícil de creer, pero puede ser. Pero si no le preguntó, es solo por una razón, porque temía la respuesta que le fuera a dar Errejón. La vicepresidenta de Pedro Sánchez habla con todo el mundo de una denuncia de acoso sexual a Íñigo Errejón, pero no le pregunta al hombre. Difícil salida, ¿verdad? Pues, ¿creen que de esto, gracias al feminismo, las mujeres salen más fuertes? La noche de Dieter con Dieter Brandau en Es Radio. Gracias por ver el video.